Este trámite ahora pasa para tratamientos de las comisiones 1, 2 y 3. La comisión 3 es la Comisión de Obras y Servicios Públicos. El aumento que se pide, me parece, no soy muy buena para las matemáticas, pero no debe llegar al 10% porque la bajada estaba en 11,70 y viene a 13,95. ¿Esta actualización correspondería hasta el mes de diciembre? Exactamente, exactamente. Si cada 6 meses se actualizan las tarifas. También hubo otro pedido por parte del Sindicato de Peones de Taxis referente a controles sobre los peones para que estén en condiciones bajo reglamento. Exactamente. Había un pedido del Sindicato de Peones de Taxis y Remises para que el Consejo modificara la ordenanza y además exigiera los comprobantes de que los empleados de Taxis y Remises estaban recibiendo los aportes. Nosotros no hicimos lugar al pedido y hubo consenso porque entendemos que es la autoridad de aplicación para este caso es la Subsecretaría de Relaciones Laborales o en todo caso la AFIP. Entonces se podría dar el caso que uno asuma el compromiso de hacer una inspección de ese tipo y que cuando llegue a hacerle le cierran la puerta porque uno no tiene la facultad de pedir eso. Entonces en el marco de las comisiones, ¿qué se trató el tema? Se llamó a la gente de Relaciones Laborales y se le pidió que había este pedido en el Consejo y que tomaran el compromiso de acompañar al Sindicato en el control de estos beneficios para los empleados de Taxis y Remises. Sin embargo, años anteriores hubo este tipo de control, ¿no? Justamente fue muy dificultoso cumplirlo por estas cosas que estoy diciendo y por eso se sacó. Para finalizar, ¿en qué periodo está el trámite que había ingresado para la actualización de agua potable y saneamiento urbano? Mirá, está en tratamiento en las comisiones. Nosotros tuvimos una reunión con la gente de Corpico y le pedimos que nos alcanzaran con el tema del saneamiento urbano una documentación para poder evaluar con mayor profundidad el tema de las tarifas de saneamiento urbano. Todavía no las han traído y bueno, estamos a la espera de eso. Gracias. 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 Gracias.